Hola amigas y amigos, soy Jenny Flores y estoy contigo en esta ocasión para mostrarte cómo preparé estas ricas y deliciosas croquetas de atún rellenas. Espero que te quedes conmigo y vayamos juntos a ver la lista de ingredientes y su preparación. Acompáñame. Los ingredientes para esta receta serán medio kilo de papas o tres papas grandes, estas ya las he cocido en dos litros de agua y medio puñadito de sal, dos latas de atún en aceite de 100 gramos de masa drenada, estas ya están previamente escurridas, una pieza de huevo grande, un cuarto de cebolla blanca y la mitad de un pimiento verde, cuatro cucharadas soperas de pan molido o empanizador, 100 gramos de queso chihuahua o manchego, una ramita de cilantro verde o perejil, sal y pimienta al gusto, sal de ajo al gusto y al final al momento de freír estaremos utilizando dos piezas de huevo, una taza de harina de todo uso, esto es un aproximado, puede ser un poquito más o un poquito menos, también pan molido o empanizador, yo estoy utilizando este panko y por último aceite para freír el necesario. Una vez que hemos cocido las papas y están tibias, las pelaremos y trituraremos. Y una vez que hemos triturado reservaremos, a continuación picaremos finamente lo que es el pimiento y la cebolla, al pimiento le quitaremos las semillas y las venas. Una vez hecho esto, picaremos. Pondremos a calentar una cacerola al fuego y estaremos agregando un chorrito de aceite. Y una vez que el aceite ha calentado, estaremos ofriendo la cebolla y el pimiento morrón. Y sofreiremos hasta que veamos que cambia de color y están transparentes. Una vez hecho esto, bajamos del fuego y reservamos. A continuación, agregaremos a las papas, el atún, lo que hemos sofrito anteriormente, el cilantro verde picado, el huevo, la sal y también la pimienta, sal de ajo, el pan molido o empanizador. Revolveremos e integraremos las croquetas. Y una vez que tenemos todo bien mezclado, procederemos a formar las croquetas. Para ello, estaremos humedeciendo nuestras manos ya muy bien limpias y secas con un poquito de aceite. También lo pueden hacer con agua. Tomaremos un poquito de mezcla y haremos como unas tortillitas con nuestras manos, moldeando las, colocamos un poquito de queso y empezamos a formar la croqueta y que quede muy bien el queso adentro. Así, de esta manera. Colocamos en un platón y así estaremos haciendo hasta terminar con todo el contenido de la mezcla. Hacemos como una especie de hoyito en el centro para acomodar el queso y así no batallarán. Muy bien, hemos terminado de formar las croquetas. Con esta cantidad que les di me han salido 14. A continuación procederemos a empanizar. Para ello, estaremos batiendo los dos huevos y siguiendo este orden procederemos a empanizar. Primero la harina, posteriormente el huevo y al final el empanizador o pan molido. Revolcaremos perfectamente en la harina que queden muy bien cubiertas. Si ven que se deforman un poquito no hay ningún problema, al final se vuelven a moldear. Sacudimos a quitar todo el exceso de la harina, apretamos nuevamente y ahora sí pasaremos al huevo. A continuación al panko. Cubrimos perfectamente con el panko o empanizador. Si ustedes desean que queden más gruesas pueden regresarla nuevamente al huevo y volver a empanizar y así les quedarán más grandes y más gruesas. En mi caso solamente lo haré una sola vez, moldeamos y así de esta manera estarían quedando. Y una vez que tenemos todas empanizadas, llevaremos a freír. Pondremos una cacerola al fuego y estaremos añadiendo entonces el aceite hasta que esté muy caliente. Haremos la prueba al aceite y como pueden apreciar ya hace burbuja. Entonces bajaremos el fuego a que quede a medio bajo y aquí empezaremos a freír. Estaremos introduciendo las croquetas una a una. En mi caso en esta cacerola le caben dos para poderlas voltear fácilmente. Y una vez que está dorada y sin que llegue a quemarse la retiraremos y estaremos colocando en un papel absorbente. Y así estaremos haciendo con todas y cada una de ellas. Muy bien amigas y amigos, pues estamos ya sacando las últimas dos croquetas. Una vez que están ya bien fritas y con textura suave, bien doraditas, es momento de servir. Muy bien amigas y amigos, pues así es como han quedado estas ricas y deliciosas croquetas de atún rellenas de queso. Acompañé en esta ocasión con una salsa verde, molcajete y también una ensalada. Ustedes podrán hacerlo con una sopa fría, con frijoles refritos o una sopita aguada. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si es así, te invito a que te suscribas a mi canal, comentes, des like y comparte con tus amigos para más y nuevos videos. Soy Jenny Flores y estoy contigo. Hasta la próxima. Bye. Bye.